Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer con la continuación de Jurassic Park, el videojuego. Vamos a meternos ya de lleno en el lugar en el que nos habíamos quedado, así que ¡vamos allá! Y bueno, ya estamos por aquí. Recordad que en el capítulo anterior justamente se quedó con esta escena. Padre e hija intentando encontrar algún dinosaurio en la lejanía. Y un poquito antes de esto una chica escapaba de un grupo de dinosaurios no muy amistosos. No sabemos qué le habrá pasado, si murió atropellado o no, pero nos encontramos en lo que sucedió un día antes. Así que vamos a ver qué sucede. Recordad que quedamos en acuerdo en que yo leería a partir de ahora los comentarios que aparecen, es decir, los subtítulos, las conversaciones entre los personajes. Ya que los subtítulos están muy pequeños, pasan muy rápido y a la gente que sobre todo pues está viendo el vídeo de tabletas o dispositivos móviles, se les complica un poco el poder seguir la serie con normalidad. También pediros un poco de paciencia porque este juego es como una aventura gráfica, como The Walking Dead. Hay que mirar bien todo, ¿vale? No es un mata-mata. Así que venga, ahora sí... ¡Perdonad que se me cayó el micrófono! Ahora sí vamos a continuar con la historia. Venga. ¡Hey! ¡Hay un menozovro moviendo el árbol! ¡Oh! ¡Oh! Olvídalo. Son solo pájaros. Pobrecito... Oh, mira, si eso parece un Triceraptor, ¿no? La figura. Bueno. He visto... Oh, vaya. Es una roca. Veo una roca. Pobrecita. ¿Podemos ir allí y ver a los dinosaurios de cerca? Cuando yo trabajaba en San Diego, tenés que entrar en el recinto del tigre. Eso fue totalmente diferente. Además, yo solo tenía 7 años. Bien. ¿Quieres matarme de un susto? Bueno, a la chica le gustan mucho los animales y el padre es muy protector, cosa que tampoco me extraña hablando de dinosaurios. No veo por aquí nada más con lo que... Bueno, aquí sí. ¿Qué es esa flor amarilla? Es una especie de ave del paraíso de las que mamá llama, ya sabe, saludable. Creo que se llama Heliconia. Lo importan desde el continente para iluminar el lugar. Ajá. ¿Esto? ¿Una piedra? Hay un montón de cosas por el estilo marrones. Eso es... Probablemente. Y eso indicaría que hay un dinosaurio en la zona. Estoy pensando que más bien 10. Bueno, pues no es una roca. Es una mierdonga. Caca. En fin. Eses de dinosaurios. Del tamaño de mi perra. O sea, me pareció ver algo por aquí. Verdad que fue imaginación mía. Bueno, también se llegó... Estuve mirando que a muchos os gusta el T-Rex, pero sobre todo el Velociraptor, el Triceraptor y también el Perrodáctilo. Dios mío, no sé ni hablar. Perrodáctilo. Por favor. Por favor. ¿Tenéis más flores aquí que dinosaurios? Sí, pero son bonitas flores, ¿no? La chica ya está desesperada. ¿Qué es ese edificio tipo búnker? Solo un cobertizo de mantenimiento. Pero los dinosaurios necesitan reparaciones. Sí, claro, seguro. Nos gusta mantenerlos listos y reparados. No sería, digamos, educativo si me quedo aquí un par de días. ¿Sabes? Creo que a tu madre no le gustaría. ¿Me tomas el pelo? Oh, vamos. Ella no lo estaría. Ella sí que lo estaría, en fin. Una discusión padre e hija de que la madre sí que estaría contenta de que se quedara ella aquí un par de días y el padre dice que no. ¡Eh! Esto sí que es un dino. Vale, acabo de poner en un lugar seguro ya el micrófono que no se pueda caer. ¡Eh! Es un Triceraptor. Acabo de ver los cuernos. ¡Espera! ¡Espera! Sin duda veo uno. ¡Oh! Él se ha escapado. En realidad es ella, que son todas hembras. Así que, ¿por dónde se ha ido? Bueno, ahora sí. Misión de busca y captura al dinosaurio. Esto no estaba antes. Son huellas. Venga, vale. Vamos a seguirle la pista. Hay huellas que salen del arroyo. Claro. El Triceraptor se fue a dar un baño. Debe de estar en alguna parte. Vale, vamos a continuar buscándolo. A lo mejor ahora sí que está detrás de la roca, ¿eh? No, 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 imposible. Están aquí las huellas. A ver si me deja aquí. A lo mejor ese fue un coche. ¡Hay huellas que salen del arroyo! Vas por buen camino. Vale, ahora sería por aquí arriba. No, pues... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Veis los cuernitos aquí como sobresalen? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Lo veo! ¡Espera! ¡Hay un montón de ellos! ¡Oh, impresionante! ¡Están luchando! ¡Esto es lo que quería ver! Bueno, es más una manera de mostrar el dominio que una pelea. ¿Recuerdas cómo se puso no sé quién cuando tuvo un cachorro? La de Margaret es igual con su joven Triceraptor. ¿En serio? ¿Lady Margaret? ¡Yep! Eso es lo que llamamos la hembra alfa. ¿Ves los cuernos? Miden más de tres pies de largo. Son buenos para luchar contra el T-Rex, ¿no? Eso no va a pasar. Estoy demasiado ocupado para ver una lucha de gladiadores. Que me recuerda que me informaron que tengo un Triceraptor enfermo para comprobar. Debería ponerme en marcha. Te dejaré en la recepción. ¡Oh, vamos! ¿Ya? Me va a llevar un tiempo dejarte donde se encuentra el personal. Recuerda que el barco no sé qué. No necesito el personal. Sé hacer las cosas yo sola. Bueno, por lo menos has visto luchar a los Triceraptor. Eso era solo un juego de dominio. Listilla. Venga, vámonos. La niña... La niña es más lista que el hambre. Bueno, lo último que comentó es que están... La chica se tiene que ir ahora. Al parecer la niña solamente fue en un viaje rápido. Y el padre quiere dejarla ya con la seguridad de la zona. Con los miembros del personal que trabajan ahí en Jurassic Park. Para que se marche en barco. Así que supongo que ahora va a salir una tormenta enorme. Que no va a dejar que sarpe el barco y la niña se va a quedar ahí. Supongo que será así. Lo siento nuevamente porque esto no me permite a mí leer en una calidad muy buena. Ni separar muy bien personajes. Pero es que pasa sumamente rápido. ¡Te lo dije! ¡Nedric no está aquí! Ese gordo bastardo está seguramente... No te preocupes. Por eso el plan B está listo. Tengo el plan B aquí. ¡Nedric no nos va a traicionar! ¡El pago es demasiado bueno! ¡No! ¡Ella no sabe su nombre! ¡Ella no sabe nada de lo que no deba saber! ¿Crees que es necesario? ¡Eh, tú! ¿Adivinas quién está el teléfono? Es Doc John. ¡Tengo a Doc John por aquí! ¡Ay, ya no le importa! ¡Vamos! ¡Mi contacto llegará en cualquier momento! Bueno, parece... Una movida rara por aquí, ¿no? Esta es la chica que escapaba del dinosaurio. Vamos ahora aquí a ver quién es él. ¿Qué hay en esa foto? ¿Esto? Esto es lo que va a hacernos rico. Es lo que hemos venido a recoger. Crema de afeitar. Seguro. Crema de afeitar. Bueno, eso es lo que la chica llevaba en la mano, me recuerdo, cuando estaba escapando, que lo metió luego en el bolso. ¿Sabe, Jen, que le has robado la chaqueta? Es para encubrirme, me mezclo con ellos, ¿sí? ¿Y qué hay de mí? Solo, solo sígueme el rollo. Diálogo nuevo disponible seleccionado. Vale. Ahora podemos hablar con él. Vamos a hablar sobre la crema de afeitar, que yo creo que es algo importante para la historia. ¿No tiene tu crema de afeitar fecha de caducidad? Relájate. Nedry llegará a tiempo. Todos los pasajeros y la tripulación, por favor, suban a bordo. Bueno, supongo que vamos a ir a buscarlo. Si alguien nos para, mostraremos estos... Necesitamos estos pases de acceso para pasar a la seguridad. Tengo que hacer una llamada telefónica a un idiota. No dejes que nadie te vea. Sin esos pases, estamos jodidos. Wow, esto va a poner realmente en práctica mi lectura rápida. Bueno, selecciona el icono en la parte inferior izquierda para explorar la escena. Bueno, ya nos podemos mover por aquí, por lo que veo. Vale, pues vamos a seleccionar esto que está por aquí. ¿Os va gustando? Si en algún momento... Yo qué sé, es que no puedo oler más rápido. Aquí está la crema de afeitar. O spray. Qué inepto. Qué inepto. Bueno. Aquí le podemos llamar empleado, pago... Bueno, pago. Solo una de las razones para hacer este trabajo. Pero es una buena idea. Esto ya lo habíamos visto. No sé por qué lo he vuelto a tocar. ¿Dónde lo guarda? En plan. Pesado. Sigue pensando en el dinero. Vale. Bueno, pues la chica al parecer van a robar algo. Algo importante. Ella entra a robarlo, el otro también. En fin. Nosotros no vamos a volver al barco. Esto de aquí... ¿No me dejes inspeccionarlo desde esta posición? Mariquita. Pasa la noche caliente. ¿Qué carajo? Vale. Lo acabo de llamar, pero ha pasado soberanamente de nosotros. Así que vamos a marcharnos ya de aquí. Si se como, claro. Aquí arriba no se puede subir. Esto es volver a mirar la foto. Vale. Pulso en imagen para seleccionar una ubicación. Bueno, no creo que podamos venir a esta zona. Porque es como un control de seguridad. Y necesitamos el pase de acceso. Así que vamos a hablar con este idiota. ¡No cuelgue! ¿Qué? Pongámonos en marcha. Sí, bueno. Pero no podemos hacer nada sin pase de acceso. ¿Dogson? ¿Dónde lo guarda? Solo para uso de emergencia. Bueno, este no nos hace ni caso. Bueno, acabo de mirar el megáfono. Pero no veo que suceda tampoco nada. O sea, la cosa es que ahora mismo no creo que podamos acceder a la otra zona. Porque nos pueden descubrir. Pero tampoco veo ningún otro sitio en el que podamos inspeccionar. Así que no sé si jugármela o qué. Porque ya hemos probado hablarle y demás. Así que nos la vamos a jugar, ¿vale? Perdonad, que sin querer puse la pausa. Bueno, vamos a jugárnosla, ¿vale? Es que estaba mirando si se podía grabar también, pero no veo. Vamos a jugárnosla. Vale. Vale. Vamos a intentar cogerlo sin que nos vea. A ver, a ver, a ver. ¡Maldito guardia! ¡Pesado! Lo dice en castellano eso, ¿eh? A lo mejor... ¡Teléfono de contacto! ¡Mmm, perfecto! Perfecto. Yo creo que... Creo que vamos a tener que ir al teléfono, decirle que llame. Y entonces aprovechemos y metemos la mano ahí. Ahí está, eso es muy bien, muchas gracias, muy servicial. Bueno, estamos en racha. Tal vez no. ¿Qué quieres decir? Llamar al guardia. Tengo el número de teléfono del guardia. Llámalo y manténlo ocupado. ¿Cuál es entonces? ¿Colarte y yo me quedo aquí? No va a funcionar. No, baboso. Puedo obtener los pases de acceso. Bien. ¿Qué debo decirle? Solo manténlo ocupado hablando. Hay que explicarle todo a este hombre, ¿eh? Me está empezando a caer, más mal. Sí, vale. Llamo del departamento, bla, bla, bla. Esto no hay que leerlo. Solo hay que estar aquí rápido para hacer ahora la acción correspondiente. Así que venga, vamos, rápido. Ahí está. Sí, pero espera, hay más de uno. ¡Eh! Creí que habías dicho... Oh. Ok. Eso está bien, pero... Oye, espera un segundo. Trabaja para mí, ¿recuerda? Eso significa que ya llamo yo. ¡Alto ahí! No puedes pasar por aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, tenemos pases. Perfecto. Pero hay evacuación por tormenta. Todo el personal no esencial debe dejar la isla. Es necesario que regresen al barco. Sí, quiero decir... Soy algo... algo esencial. ¿Con quién está? Yo estoy con ustedes. Soy nuevo. ¿Qué pasa con ella? Ella... Ella es de mantenimiento. Adelante. Díselo. Bueno, tenemos ahora distintas... ¡Uuuh! Acciones que llevar a cabo, que comentarle. Para poder entrar. Soy exterminador, soy fontanero, soy repartidor. Hostia, ¿repartidor aquí de qué? De pizza. O sea... ¿Fontanero? Exterminador. Soy exterminador. Control de plagas. Tienen problemas de plaga. No, es esa la verdad. ¿Lo va a resolver en medio de una tormenta? ¿Qué tipo de plagas estamos hablando? Arañas. Arañas. De las grandes. No pueden esperar. ¿Qué pasa con el machete? ¿Esto es para cortar plantas? Oh, para cortar plantas. Para llegar a las plagas. Esto lo sé gracias a Dinocrisis, ¿eh? No tengo tiempo para esto. ¿Usted responde por ella? He dicho, ¿usted responde por ella? Sí, sí. Ok. Muevan el culo. La próxima vez será mejor que me dejes hablar a mí. Este guanacas. Bueno, pues el barco ya zarpaba. Es lo último que me dio tiempo de poder ver antes de dejar esa escena. Y pues nada, ya estamos dentro de la isla. Lo hemos logrado. Por fin, la lluvia está amainando. Au. Ingen debería haber asfaltado esta mierda de isla. Dios, dale con el machete, por favor. Ingen nunca debería haber venido aquí. ¿Qué? Manténgase atrás. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la crema de afeitar? No quiero que pase ningún accidente. Presiona la tecla correcta cuando... Hostia. Vale. Fallé. Aquí la selva es más densa. Vale, tengo que hacerlo justo a tiempo. Hostia. Me da a mí que se me va a ir la mano y le voy a cortar el cuello al chico ese. Estoy fallando todo. Me está bajando. Me está bajando. Oh, oh. A ver. ¿Por qué nos paramos? No me molestes. Madre mía. Estoy muy manca, eh. No me voy a ganar ninguna medalla ya. ¿Qué es esto? Suerte que no estoy pagando por horas. Muy buena esa. Cuidado que se me va a quitar el machete y va a llevar a tu cara, eh. Se nutrio. Oye, esto cuesta más de lo que parece. Bueno, soy también bastante mala. Vale, creo que ya más o menos lo controlo, ¿vale? No sé por qué falla a veces un poco solos. Creo que es por el mando justamente, que lo tengo conectado y va mal. Porque es que... ¿Qué sentido tiene ahora que vuelva a retroceder hacia atrás la imagen? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué me trolea? ¿Por qué me trolea, señor? ¿Por qué me trolea? No lo entiendo. Me está troleando esto. Voy a tener que arreglarlo, desconectar el mando. Así que... Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí, ¿vale? Para que yo pueda solucionar esto sin problema. Porque si no, esto, vamos, en fin. No va a ir ni a la de tres. Así que lo dicho. Espero que os guste. Comentadme vuestras impresiones abajo en los comentarios, ¿vale? Y ya, bueno. Ya veremos si cuando esta chica termine de podar toda la zona. Sale un T-Rex y se la termina comiendo. Porque es que esto es increíble. Madre mía del amor hermoso. Si es que vas a dejar todo sin hoja. ¡Para ya! Lo dicho, un placer como siempre. Y un poquito más tarde ya sabéis que toca otro vídeo. Así que... ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!